Amigos de noticias de hoy, muy buenos días. En este video hablaremos sobre los cheques de hasta 1,657 dólares del Seguro Social. ¿Quién los recibe y cuándo? También hablaremos sobre que Zelensky acusa a Rusia de genocidio en televisión de Estados Unidos. Posteriormente, sobre los resultados de las elecciones de Costa Rica 2022. Rodrigo Chávez vence a Figueres en la segunda vuelta. Y para finalizar, precio del dólar hoy, 4 de abril. Tipo de cambio en Honduras, México, Guatemala, Nicaragua. Comenzamos. Cheques de hasta 1,657 dólares del Seguro Social. ¿Quién los recibe y cuándo? Un nuevo mes llega y con ello un pago más del Seguro Social. ¿Quién recibirá cheques de hasta 1,657 dólares y cuándo llegarán? Aquí los detalles. Un nuevo mes llega y eso solo significa algo para todos los beneficiarios del Seguro Social, la llegada de un nuevo pago. Mescomés, la Administración del Seguro Social, la SSA, emite millones de pagos para todos los estadounidenses beneficiarios del programa, incluidos las personas jubiladas, desde los trabajadores e individuos discapacitados, así como los cónyuges de los trabajadores, viudas y viudos y aquellos beneficiarios del ingreso suplementario, el SSI. Gracias al aumento anual del ajuste por costo de vida, el COLA, los beneficiarios del Seguro están recibiendo un 5,9% más en sus pagos mensuales a comparación del año anterior, lo que significa que habrá personas elegibles a pagos mensuales de hasta 1,657 dólares. Cheques de hasta 1,657 dólares del Seguro Social. ¿Quién los recibe y cuándo? Las personas que recibirán los pagos serán todos aquellos estadounidenses que estén registrados en el programa del Seguro Social, mientras que la fecha de pago depende de tu día de nacimiento. Aquellos que nacieron del 1 al 10 reciben el dinero el segundo miércoles del mes, mientras que los que tienen fecha de nacimiento del 11 al 20 el tercer miércoles y los del 21 al 31 el cuarto miércoles. Es necesario tener en cuenta que los beneficiarios del SSI reciben el pago el primer día del mes, sin importar su fecha de nacimiento, al igual que los que se jubilaron antes de mayo de 1997. Dicho esto, así queda el calendario de pagos para abril. 1 de abril, beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario, el SSI, y beneficiarios del Seguro Social antes de mayo de 1997. 13 de abril, beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 1 y el 13. 20 de abril, beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 11 y el 20. 27 de abril, beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 21 y el 31. 29 de abril, beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario, el SSI. Zelinsky acusa a Rusia de genocidio en la televisión de Estados Unidos. El presidente ucraniano explicó que los rusos están destruyendo y exterminando Ucrania porque su gente no quiere dejarse subyugar ante la política de Moscú. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelinsky, calificó este domingo en la televisión estadounidense de genocidio contra el pueblo ucraniano lo que están haciendo las fuerzas armadas rusas en el país, tras el hallazgo de varios cientos de cadáveres en las zonas del norte, que hasta ahora ocupaba Rusia. Esto es un genocidio, dijo Zelinsky en directo en una entrevista con el canal CBS. Es la eliminación de una nación entera y de su gente. Somos ciudadanos de Ucrania y tenemos más de 100 nacionalidades viviendo aquí. Esto es la destrucción y exterminio de todas estas nacionalidades. El presidente ucraniano explicó que los rusos están destruyendo y exterminando Ucrania porque su gente no quiere dejarse subyugar ante la política de Moscú. La retirada de las tropas rusas del norte de la capital ucraniana, Kiev, ha revelado las presuntas ejecuciones sumarias de varios cientos de civiles en el surburbio de Bucha y otras zonas. También este domingo, el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, indicó que los civiles sin vida hallados en las calles de Bucha tenían las manos atadas a la espalda, tal y como puede verse en las fotografías difundidas por medios internacionales. La Organización de Derechos Human Rights Watch, la HRW, afirmó tener indicios de que el ejército ruso está cometiendo posibles crímenes de guerra en las áreas bajo su control, entre ellos ejecuciones sumarias de civiles. Resultados de sus elecciones Costa Rica 2022. Rodrigo Chávez vence a Figueres en la segunda vuelta. Según los resultados provisionales de la segunda vuelta compartidos por el TSE, Rodrigo Chávez se convertirá en el próximo presidente de Costa Rica. Costa Rica celebró elecciones generales a la presidencia el pasado 6 de febrero para elegir al sucesor del actual mandatario, Carlos Alvarado Quesada. Sin embargo, ninguno de los 25 candidatos presidenciales consiguió al menos el 40% de los votos para ganar en una primera vuelta, tal y como lo marca la ley electoral. Es por ello que este 3 de abril se ha realizado una segunda vuelta, la cual por ley se lleva a cabo únicamente entre los dos candidatos más votados en los primeros comicios. En este caso, Rodrigo Chávez Robles, del Partido Progreso Social Democrático, y José María Figueres Solcen, del Partido Liberación Nacional. En la primera vuelta, el candidato José María Figueres Solcen, de Liberación Nacional, obtuvo poco más del 27% de todos los votos, mientras que Rodrigo Chávez Robles, de Progreso Social Democrático, obtuvo aproximadamente el 16%, según el Tribunal Supremo de Elecciones, el TSE, de la República de Costa Rica. Resultados elecciones de Costa Rica 2022. Rodrigo Chávez vence a Figueres en la segunda vuelta. Los centros de votación en Costa Rica, así como en las embajadas y consulados en otros países, han cerrado. Tras el cierre en las juntas receptoras de votos, el proceso de escrutinio comenzó. Un par de horas después del cierre de urnas, el TSE, ha compartido resultados provisionales en los que Rodrigo Chávez Robles, del Partido Progreso Social Democrático, se coloca como el ganador con el 93,54% de las juntas procesadas. Chávez ha obtenido 972,799 votos válidos, que equivalen al 52,89% de todos los votos, mientras que José María Figueres, del Partido Liberación Nacional, cuenta con 866,322 votos, que equivalen al 47,11%. Puedes consultar las actualizaciones de resultados en el portal oficial del Tribunal Supremo de Elecciones, en donde podrás ver los votos a nivel nacional, pero también cuenta con la opción de consultar los resultados por provincia, cantón, distrito, junta, así como los votos en el extranjero. Cabe mencionar que los resultados y el escrutinio definitivo se darán hasta el martes 5 de abril, ya incluidos los votos en el extranjero. El candidato con más votos resultará ganador y tomará posesión del cargo el próximo 8 de mayo, gobernando durante cuatro años, del 2022 al 2026. Precios del dólar hoy 4 de abril. Tipo de cambio en Honduras, México, Guatemala, Nicaragua. ¿A cuánto está el dólar este lunes 4 de abril? Así se encuentra el tipo de cambio de la moneda estadounidense en Honduras, México, Guatemala y más. El lunes llegó y no está de más saber cuáles fueron las últimas fluctuaciones en torno a nuestra moneda nacional, el dólar estadounidense. De acuerdo al último cierre de la semana, el dólar norteamericano sufrió ligeras pérdidas ante otras divisas, tales como el peso mexicano. Moneda que ha ganado terreno frente al dólar en las últimas cuatro sesiones. Precio del dólar hoy 4 de abril. Tipo de cambio en Honduras, México, Guatemala, Nicaragua. Según investing.com, reconocido sitio web financiero con alto impacto a nivel mundial, para este lunes 4 de abril el precio del dólar en México y parte de Centroamérica se encuentra de la siguiente manera. Compra. México 19.85 pesos mexicanos. Ayer 19.85 pesos mexicanos. Costa Rica 662.07 colón costaricense. Ayer 662.07 colón costaricense. Guatemala 7.66 quetzales. Ayer 7.66 quetzales. Honduras 24.29 lempiras. Ayer 24.29 lempiras. Nicaragua 35.58 córdobas de oro. Ayer 35.58 córdobas de oro. Venta. México 19.86 pesos mexicanos. Ayer 19.86 pesos mexicanos. Costa Rica 665.25 colón costaricense. Ayer 665.25 colón costaricense. Guatemala 7.70 quetzales. Ayer 7.70 quetzales. Honduras 24.80 lempiras. Ayer 24.80 lempiras. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Gracias!